¿Qué hacen los hombres cuando salen? Entonces, ¿qué hacen los hombres cuando salen, no? Es decir, lo bonito de esta hueá es decir, ¡encuentran con sus patas! ¡Qué puta hermano! ¡Qué puta madre! ¡Qué tal! Y lo primero que van a hacer es irse a la discoteca. ¿O no? Se hagan a la discoteca, a ver en mitas, a tomarse sus tragos. Eso es lo legal que toditos hacen. Los demás van a salir a la medio de la discoteca, van a ser una chupada, y van a ser una chupada, pero siempre, y eso te lo digo mi querido, siempre hay un imbécil en la de tu amigo, que te va a preguntar, ¡Ey color! ¿Y cómo tu mujer llegó a salir, ah? No basta que solamente digan mujer, ¡pum! es para que le invocas. Le invocan a la huevada, es así, es como invocar al demonio, y tu celular... empieza a liberar. Entonces, esa huevada que cuando quieres, agarra así, ¡cucha su madre! Y empiezas a sacar el celular así como diciendo, ¡cucha su madre! Porque ya estás en la discoteca, pero como un culo de gente huye, como... sacas así, ¡pum! y tu mujer, el demonio, ¿no? Dice ahí, ya tienes como el demonio, y sale un demonio. Entonces, ¡cucha su madre! Entonces, lo que haces es, te apedras la carrera, y sales de la discoteca al toque, te apagas afuera, llegas, y le pones a correr, y le pones a estar, porque si no, te jodas. ¿Aló? ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, mi amorcito! ¡Sí, acá! ¡Sí, con mi amigo! ¡Sí! ¡Sí, mi Luis! ¡Claro! ¡No, ya, ya! ¡Ya voy! ¡No, sí! ¡Ya voy, mi amor! ¡En medio ahorita, hermano! ¡Sí! ¡Ahorita he ido al baño, mi amigo! ¿Me está contando? ¿Sí, con lo que te dije? Sí, con lo que te dije, va a salir del próximo. ¡Sí, mi amor! ¡Sí! ¡Ya, pero tengo que ir! ¡Sí, mi amigo! ¡Te quiero mucho! ¡Ya! ¡Ya! En medio, mira, si me sigues hablando, ya, pues, ya, pues, ya, ahora sí, te tienes que colocar el teléfono, pero bonito, ¿no? y de ahí regresas con tus patas con tu celular y sigue tu universo quizás que a meterte la bomba y a chupar que jaja que no sé qué que te viene de medio que la deita ya te ves que no, tú te miras o sea, vas a ver la gatilga y todo vamos, se miran al espejo y se miran así y se quedan ricos porque tú te ves rico el trago de belleza o sea, de verdad el trago de belleza pero ahí estás van a llegar a ver el miedo, ¿verdad? que te estás cayendo pero tú crees que estás bien o sea, chupa pues ¿no? también te va a ver eso de, ¿cómo se llama? el que el destino ¿no has visto? ¡L Ugly, el destino! ¡Ah, brum! entonces ya te viene esa weá ¿no? ¿has visto que los weones empiezan a que de aquí y ya falta un poquito más certeza weón o sea, esa es la weá y Alejandro Bracho si me decían ahorita deben ahorrar un hechizado te voy a contar $1 para que nos merecemos la tarde agarra y estaba un borrachito entró un borracho peste borrachera un pedazo de esos aquellos que chupan chupan se chupó todo el día y fue a las 6 de la mañana a la iglesia y se mete en la iglesia está ahí una hoja de la iglesia y mira una cola larga entonces justo estaba en la comunión uno se borracha un pedazo de la cola entonces el cura un español que llegó estaba pues el cuerpo a Cristo el cuerpo a Cristo el cuerpo a Cristo y luego el cuerpo borracho por lo que estaba ahí hace menos que gana no, 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 no para llegar a tenerlo y dice que no le puedo dar el cuerpo a Cristo no le puedo dar la hoja de sacrificio y pues no entonces agarra el cuerpo a Cristo y seguía acercándose a Cristo y empieza a buscarse en la sotana y se encuentra un borrador un borrador de aquí el papa ese borrador le agarra y llega y dice que chucha que ve el borrador ¿no? por tal, para Cristo y el borracho llega y el cura dice el cuerpo a Cristo y le mete el borrador con la boca y el borracho y el borracho y el abuelo y el abuelo a la pariente y la samba y había una señora que estaba así rezando pero y el borracho pues señora disculpe 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 pero que mierda estaban repartiendo allí yo no. estaba repartiendo el cuerpo de cristo a chuv y a no me tocó la pichula ya no no śqu iPhone śping al momento de que la boca para trata de abrir la puerta porque normalmente no llega el borracho y te va a hacer el ruido que ocasiona la cuerda va a ser que tu señora, el esposo, se despierte entonces, va a abrir la cuerda y te va a ver en un estado de deplorado ¿y qué va a hacer? tú puedes decir claro, para esos años, no, eres un alcohólico y te va a empezar a meter la puta de tu hija que eres un alcohólico, que eres un bono y tú ya decías, no, 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 no lo vas a entender nunca porque no te vas a cobrar ni de esa, ni de la discoteca porque la conocen pero, entra a tu cara lo más tranquilo que ve yo sé que es difícil, pero no te va a hacer mucho se trata de, ponga una decisión la decisión de tu cuarto, mira tu cuarto mira tu cuarto, mira tu cuarto, te abre tu mujer, te abre tu mujer te abre tu mujer, te abre tu mujer pero tú tienes que llegar a la puerta de la mano ahora, yo te voy a dar un consejito para terminar esta parte, me quería repito primero a la mujer, lo que te enseña es que te mira tu mujer y dile que en realidad ¿para qué te hablan cuando estás guacho? primero no te vas a tener una mierda ¿no es cierto? no la vas a entender nada segundo, te va a hablar por las buras, va a gastar su salida, va a gritar y todo el tema y no va a pasar nada lo mejor que te lo diga el otro día cuando estés más sano, cuando conversar es un consejo para tu mujer y otro consejo para ti, mi querido Pepito es que si tú quieres salir más seguido y me estás pidiendo tantos veces permisos y haciendo todo este show y todo el tema lo que tienes que hacer el mejor consejo que te doy es que si tú quieres salir, tienes que ponerle planificar poner tus objetivos en la vida supongo que no te digo quiero salir 3 veces al mes solo con mis papis entonces, si tú quieres salir 3 veces al mes el mejor consejo al mes es que la saques a tu mujer mínimo 4 veces si quieres salir 3 a 1, sacala 4 veces al mes yo sé lo que te mire de esa manera las mujeres van a estar dóciles, sueltas y te van a dejar salir ¿ok? listo Pepito entonces, háganme decir si no sé ah, bueno donde nos tienen que mandar si les ha gustado este videíto mándenos un pongan ¿qué? un correo pongan un like y nos escriban a la dirección que está en la descripción del video por favor ya, nos escriben si no les ha gustado también pongan un like a ver que chucha nos envíenlo y a ver que nos pongan algo ahí bueno hasta la próxima semana porque cada semana vamos a dejar un nuevo videíto mándenos sus peticiones si quieren un consejo para una cosa por otra cosa nosotros les vamos a hacer acá con un poquito poquito de miedo nada más pero les vamos a ver si les resuelven sus grandes problemas chao, chao, chao